Alma de Cristo Santificame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Enviárame Agua del costado de Cristo Clávame Pasión de Cristo Confórtame Oh buen Jesús Órvame Y dentro de tus llagas Escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo Defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame Y mandame ir a ti Para con tus santos te alame Por los siglos Por los siglos de los siglos Por los siglos de los siglos Padre Pasión de Cristo Confortame Oh buen Jesús Y dentro de tus llagas Escóndeme Espóndeme 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 En la hora de mi muerte Llámame Y mándame ir a ti Para con tus santos te alame Por los siglos de los siglos Amén Amén